¡Ole, ese imperio! ¡Míralas, caracala, que son las termas! ¡Míralas, caracala, que son las termas! Para la gente sana y pa' gente enferma Pa' gente enferma, ¡míralas, caracala, que son las termas! ¡Dinastía severa, como me enfermas! ¡Como me enfermas, dinastía severa, como me enfermas! ¡Menos Helio Gábalo, que era una asceta! ¡Que era una asceta, pero tu caracala ve hacer puñetas! ¡Ciudadanía pa' todos, menuda mierda! ¡Menuda mierda! ¡Ciudadanía pa' todos, menuda mierda! ¡Una mierda que no lavas ni en las termas! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.